Bueno, la Feria de la Cala ya se anuncia a bombo y platillo y a través de su cartel, el viernes descubrimos la imagen que representa estas fiestas previstas del 23 al 27 de julio. Juan Rodríguez, más conocido como Yuma, vuelve a ser el autor de esta obra. Por segundo año consecutivo, el cartel de la Feria de la Cala vuelve a salir de la paleta de colores de Juan Rodríguez, artista careño que integra en esta obra los símbolos típicos de estas fiestas y su núcleo marinero. Por ello no faltan las mujeres de Faralae, la barca y un simpático sol que nos guiña ataviado con un sombrero cordobés. Numerosas personas asistían el viernes a su descubrimiento, junto con la Comisión de Fiestas y gran parte de la Corporación Municipal. Cada año se recrea más porque yo creo que en este cartel ha representado todo lo que es la cala, todo lo que es la feria nuestra. Tenemos una feria muy especial y luego esa feria de día que celebramos aquí en esta misma plaza del Torreón junto a la playa, pues la verdad es que es para disfrutar. Todo está en marcha para que el 23 arranquen estas fiestas, aunque para disfrutar de la cala y de su ambiente no hay que esperar a la feria, ya que son muchos los eventos de ocio que se celebran en este núcleo durante el verano. Ya se está montando el recinto ferial y bueno, el ánimo de la cala es feria prácticamente todo el verano, así que la gente lo pasa muy bien. Vamos a tener también calaria. En julio y agosto las calas son tremendos de animación y de bullice. Otra imagen de la feria es su belleza, la reina. Muy pronto conoceremos a la de este año, pero mientras, la saliente hace balance de su reinado. Muy bonito, me ha gustado un montón todo lo que hemos hecho, la experiencia muy bien y yo encantada de que otra chica ocupe mi lugar. En este acto también se descubrió otro cartel, el del XV Festival Flamenco Torreón del Cante, que organiza la Peña Flamenca del Sur. Tendrá lugar el miércoles 23 de julio, a partir de las 10 y media de la noche, en la caseta municipal. Este año actuarán Enrique Castillo, Paqui Corpas y José León, acompañados de la guitarra del Niño de Aljaima y Carlos Aro. Hemos conocido el cartel y también la programación de esta feria marinera, que llega repleta de actividades y conciertos para que estas fiestas sean recordadas por lo menos durante todo el año. Desde el 23 al 27 de julio, la Cala celebrará su feria, que contempla diferentes actuaciones y actividades, como las primeras que ya han comenzado, los torneos de fútbol y de golf. Tenemos un torneo de golf, que serán las entregas de premios el día 20, en la Cala Resort organizado y en colaboración con el Hotel Cala Resort, y el 22 de julio la entrega de trofeos en el campo de Los Olivos. Para comenzar, el miércoles 23 será el día en que los más pequeños disfruten de las atracciones a un precio especial, pero también nuestros mayores tendrán su homenaje en la cena que se celebrará en su honor en la caseta municipal, donde también se elegirá al abuelo y la abuela del año 2014. Vamos a comenzar el día 23 de julio con esa gran cena de homenaje a nuestros mayores caleños, donde esperamos ver todo, porque a continuación inauguraremos la feria de la Cala de Mijas que van a estar a cargo de nuestro abuelo y abuela 2014. No podrá faltar tampoco en esta feria la elección de la reina, dama y míster, pero esta vez, con una nueva elección, rescatada de hace algunos años a petición de los vecinos. Querían que recuperáramos algunas tradiciones y eventos que se hacían en ferias pasadas hace ya muchos años, pues vamos a recuperar al míster feo. Además de los tradicionales juegos, este año también se cuenta con otra novedad, como es la gran actuación de Ronald McDonald para el concurso de disfraces de los más pequeños. A las 7 de la tarde, en la caseta municipal, esperamos a todos los niños con sus disfraces para participar y pasar una tarde divertida. Y para los jóvenes, la caseta de la juventud trae actuaciones de los grupos mijeños Alejados y Reverso. Tendremos distintos tipos de animaciones, distintos estilos de música y, por supuesto, hemos pensado en los jóvenes y hemos querido tener precios anticrisis, con lo cual son bastante económicos los precios. Para terminar y como broche de oro del domingo, la feria se despedirá hasta el año que viene con la actuación del conocido grupo Ecos del Rocío.